Bien pueda, Mariana. Bien pueda, sí, cállame, por favor. Claro que me va a tener que perdonar porque es que no tengo mucho tiempo. Tranquilo. Si no, no voy a demorar nada. Solamente un minutico. Ah, no, bien pueda. A ver, vos sabés a qué fue que yo vine, ¿no es cierto? Ay, María, Mariana, ya me voy a empezar otra vez con la misma... Ninguna. Cantaleta, si es que eso era lo que ibas a decir. Yo vine a despedirme. ¿A despedirse? ¿Ya se va? Ya casi. Pero antes te quería decir una cosa. Yo no me rindo. Yo sé que algún día vos me vas a buscar a ver medio real. Pero no aquí. Porque este pueblo no está hecho para cosas grandes. Para sentimientos tan grandes y tan fuertes como el mío, Abel. Y como el que vos tenés escondido. Ay, María, yo no sé qué hacer con usted. En realidad, pues, es que... Es posible que tengas razón, ¿cierto? Yo no le voy a discutir nada de eso. Lo que pasa es... Es que mi vida ya es otra cosa. Yo... Si yo entiendo eso. Y por eso es que me voy. ¿Para qué me voy a quedar perdiendo el tiempo aquí? En este pueblo tan aburridor, ¿ah? No. Yo me voy para Medellín, Abel. Allá vos sabes dónde me podés buscar, ¿no es cierto? Podés llegar cuando quieras, Abel. Cuando te provoque. Yo no estoy ni resentida. Ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Y yo sé que vos algún día vas a ir. Eso era lo que te quería decir. Bueno. Yo, de todas maneras, pues... Yo le agradezco mucho todo a Malena. Y... No más, ¿eh? Tengo que seguir trabajando. Hasta luego. Queda en su casa. ¡Socio! ¡Ay! ¡Otra novia! ¿Vos qué estás haciendo aquí donde... Sopero, me... Vení, vení. Y sigamos trabajando. Adiós, Malena. Ven aquí, papá. Es que es lo que miramos. Cuidado con el vecino de nadie. El día de hoy, señoras y señores, es el día en que por fin la esquiva suerte los favorece. Gánese usted, señor. Gane usted, señora o señorita, este lujoso aparato de radio rescatado de las mismísimas cenizas del pavoroso incendio que arrasó con el edificio Titanic allá en la ciudad de Nueva York. ¡Ay, María, hombre! ¡Mono! ¡Mono, vení, hombre! Yo no sé, mono, pues yo le estoy viendo, pues, color de hormiga, hombre. Mira la gente, poquita. No han comprado una sola boleta de la rifa. Nos fregamos, pues, hombre. No, pangarita, espérate a ver, que todavía está muy temprano, hombre. Y no gastes la garganta, que después sí la vas a necesitar. Sabes que tenés razón, mono, mi. Mira, hazme un favorcito. Cuidame el puestico un momentico, ¿sí? Corazón, vení. 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 Ser tan sopero. ¿Acaso vos no mantenés con ganas que a la mochita de casa, pues, entonces, déjalos tranquilos. Más bien, acompáñame a atender a mis dios, ¿sí? Calera. Ay, cómoda. Ay, Leonidas, anímese, pues. Vea que esa corrida a lo mejor resulta bien linda. ¡Qué bojo yo a ya, Delia! Además, ¿cuál corrida, pues, con lo viejo que estaba en Pesedilla? Óigame, a Delia. Y eso por qué, por ahí, pues. Ese ruedo allá de Toledo sí está bueno. Pues claro que sí, doctor. Rosa, es que lo ha seguido manteniendo muy bien. ¿Y qué? ¿Es que usted tampoco se va a animar, o qué? No, 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 no. Es almaroma para los muchachos. Nosotros ya estamos muy viejos para él. ¿Por qué más bien no se queda usted aquí con nosotros y ya en Rápoles? Veste. Viejitos estarán ustedes. A mí no me metan en esa colada. Ya estoy lista de bien. ¿Los vamos? Sí, ya, ya. Qué belleza que es esto, por Dios. Ya ve, María, el que pida más tiene solitaria, pues. No, si yo creo que me voy para la corrida de Leonidas. No, no, vela. Usted se queda aquí, pues, porque esos platos fuertes no son pa' vos, como dice la conciencia. Ay, mejor venga, mijita, nos vamos, porque aquí estos señores amanecieron con la repelencia alborotada. Permisito. Con permiso. Oiga, don Eban, ahí se los dejo, pues, pa' que me los atienda muy bien. Yo veré. Hasta luego. Sí, sí, qué marido, mi Dios. Usted se va a quedar muy bien casado, pues, con Adel y Ave María. Oíme, pues, Leonidas, cómo es la cosa. Así que vos te vas a casar con la suegra de tu hijo, pues, hombre. ¿Cómo le pasa el enredito que va a armar, pues? Se va a quedar más enredado que un culto de alzuelo, ¿verdad, María? No, ¿cuál será de Abel, hombre? Acá vos, ahorita, la esposa de él, ¿o qué? Eso, eso está muy bien, bien, bien pueda, bien pueda, señor. Bien pueda, bien pueda. A ver, mi amorcito, acá el señor, acá el señor es muy amable. Téngalo ahí, téngalo. Es un momento y cómo ha llegado su boleta, mi Dios, cómo se va atrás ahí su boleta. Permítame, por favor, eso, muchas gracias. No, pues, mi amorcito, es verdad que me haces una confusión aquí. El señor se fue sin boleta. Ah, eso sí, acá está, acá está. Mira, mon, hombre, acabé con todo el talonario, hombre, el producido de la rifa, hombre, qué maravilla, ¿cómo te va, hombre? A ver, María Pagarita, más bien, más bien que, muy bien, mejor dicho, ¿cierto? Oíste, ya Abel entró, seguí, seguí. Bueno, entonces, mira, yo te voy a dejar el producido de la rifa, ¿cierto? Tenerlo ahí, guárdamelo y entonces, pues, venís, reinita, venís, venís. No, 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 Pangarita, hombre, me da mucha pena, ¿cierto? Pero familia es familia y negocio es negocio, hombre, ¿por qué no me das la platica de la boleta y, pues, tomas la fila como todo el mundo? Eso es lo correcto, ¿no es cierto? Pero, mono, ¿cómo se te ocurrió, hombre? Sí, señor, y la niña que viene con vos también tiene que hacer la fila y pagar la boleta. Oigan, esta bruja puede decir que cobrarme a mí si la voy a, pa. A ver, María, mono, mira, yo sabía que vos serás más apretado que Cacepareque, más amarrado que vos este soldado y lo más angurrioso del mundo, pues. Pero con tu propia hija, hombre, con tu propia hija, imposible, hombre. Pásame la boleta, ¿sabes, por favor? Ah, sí, señor, con todo gusto. ¿De cuánto, mi amor? Ah, ya, 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 ya. A ver, señor, aquí hay alguien. No, sí. A ver, adelante, señores, bienvenidos sean todos. A ver, allá, señor, venga, venga, a ver. Bienvenidos, pueblo de Felicia. Bienvenidos y gracias, hijos de la montaña. Hijos de este noble pueblo. Hijos de este bendito pueblo de Felicia. Gracias por asistir a este espectáculo en homenaje al gran Pepe Sevilla. Y después de la corrida los invito a presenciar el portento de portentos. Lo que ningún ojo ha visto todavía. Lo que ninguna mente ha pensado todavía. El gran espectáculo, la impresionante, la vaporosa, Mujer Mariposa. Gracias por esos aplausos, noble pueblo de Felicia. Y ahora vamos a multiplicar esos mismos aplausos por mil. No mentiras, por dos mil. Lo que va, por un millón. Para recibir a la indigualable, a la inimitable, a la mejor voz de América. La gran Sanita Montiel. Así es la cosa, Leonidas. Ya ves cómo los tiempos han cambiado, ¿no es cierto? Claro que me deslizó tanto. De manera, pues, don Elías, que usted nunca pudo, pues, casarse con la... con la novia suya, pues. Pues no. ¿No me dejaron? No, si a este lo echaron de Medellín, no, hombre. Y todavía andan fijándose por ahí, por si acaso lo ven para volverlo a echar. Ah, hombre. Es que eso se entiende, pues, porque la niña era de una familia muy distinguida, pues, y que era embarazada, pues. Es, mire. Ah, sí, pero yo me quería casar con ella, pues. Ah, no, como debía ser el derecho de las cosas, ¿cierto? No, pero con lo orgullosos que eran esos Londoños. Ah, sí. Y sigue siendo. Claro que ahí, la que pagó el pato, fue la pobre Merceditas también. ¿Cómo así, hombre? Merceditas Londoño, la, la, la... La otra, hombre, la otra, pues. La que casaron a la fuerza con Josué Molina para que no se casara precisamente con mi hermano, hombre. La, la mamá de... Bueno, de la otra muchachita. ¿La mamá de la otra? Sí. Bueno, ya, María, me dan súpito ustedes, pues. De manera y suerte, pues, donerías, que usted es el papá de la otra muchachita, pues. ¿Y quién es ella? ¿Y qué se hizo? ¿Qué? 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 Me voy. Hasta luego. Eh, no, Malena, espérate que yo... Sí, Lázaro, me voy. Eh, yo no sé cómo hace usted para aguantarse este pueblo tan aburridor. Eh, Ave María, por Dios. Es que esto sí es un moridero espantoso. Bueno, hasta luego, pues. Que les vaya bien. Y si algún día van por Medellín, pues. O no. Mejor no. Bye, bye. Pepe Sevilla y olé, Pepe Sevilla y olá. La gente dice, Viva los hombros y cuando lo ven torear. Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada. Desde la arena, me dice niña morena, porque me llora carita de faraona. Dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz y llevo el cuello a la cruz de Jesús que me diste tú. Pepe Sevilla, corazón mío, tiende su capa sobre la arena del redondé. Pepe Sevilla, tiene un vestido con un te quiero que entre suspiros yo le bordé. Torito bravo, no me lo mire de esa manera. Deja que adorne tus risos negros con su bandera. Torito noble, ten compasión. Que entrebordado, llevo encerrado. Pepe Sevilla y olé su corazón. No, si esa muchacha tiene más carne que un tamale encargado. ¡Ya llegó! ¡Está aquí! La hora de la verdad, la claridad y la luz. Los misterios desaparecen. Se esfuman como las sombras de la noche con la luz del día. Y a vos te va a tocar hablar como el arcángel para decir la verdad y solamente la verdad. Dame un cafecito con pan de queso. ¿Y ustedes qué me miran, ah? ¡Si yo no sé nada! ¡Yo no sé nada! El que sabe es otro. ¡Yo no sé nada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, no lo he pagado por casa, hombre! ¡A ver qué es lo que estamos... ¡Ai, tant! ¡Ahí, tant! ¡Ya llegaron! Ya llegaron, ¿cómo les fue? Ya se acabó la corrida. No, Leonidas, veas, la corrida estuvo más buena que... Muy buena, mejor dicho, ustedes, la que se perdieron, ¿eh, Marín? Vea, 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 don Leonidas, vea, vea. Pero tuvimos un susto terrible, pues, porque a Pepe casi lo mata el toro. Uy, le ha pegado un revolcado en el más terrible, porque claro, es que ese ruado estaba todo encharcado y todo embarrado. Pero gracias a Dios no fue sino el golpe, ¿cierto? Y él ahí mismo se levantó y siguió haciendo la faena lo más hermoso hasta el final. Ay, no, es que eso sí, hacía mucho tiempo que no teníamos nada de eso por aquí. No, 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 eso, vea, vea, la que le pasó, la que le pasó al banderillero. Vea, el toro, el toro, el toro le pega un susto. Y el banderillero se fue a montar al burladero y le hacían las paticas así del susto. ¡No, no, no, no! ¿No hay que saber qué tal con lo que pasó? Porque él quiso poner las banderillas al cambio, ¿cierto? Ahí pegadas a las tablas. Pero entonces el toro hizo por él y claro, se me hace susto, pero son unos valientes, hombre. ¿Qué tal la de Pepe seguilla, hombre? El señor con todas las años que tiene y todo. Y que va, se levantó, después todos los topetanos que le dio el toro, y a aturar por molinetes, hombre, y hizo lo más de bien. Y también, pues, lo que hay que contarles es que el animalito no se mató, ¿cierto? Una cordillera amistosa o, como dicen los entendidos, a la portuguesa. Ay, qué pesar, no haber ido Y Sarita tan emocionada, Leonidas, pero tan emocionada Ay, es que ella quedó en Toledo con el papá Lo más de contenta, mochita Ay, no, y es que se va para España con el papá y todo, pues, ah Yo me voy a quitar todo esto, un permisito Sí ¿Y a usted quién le dijo eso, mi hijita? Ah, pues, papá, que yo los oí que estaban hablando ahí en la salida, ¿cierto? Y él le estaba diciendo eso precisamente, que se fuera con él para España, pues Qué bueno que todo salió bien, ¿no es cierto? Oiga, Pepe, ¿de verdad no se hizo daño? No, fue solamente el susto Ay, Ave María, el susto para todos, pues Saludcito Ah, ve a Pepe A su hija no le chocó, pues, la idea de irse para España Tampoco le gustó No, si yo la conozco Lo que pasa es que ella es un poquito Un poquito tímida, ¿no es cierto? Pero vea, ¿por qué no hacen una cosa? Váyanse Por ejemplo, para Medellín o cualquier otra ciudad Solamente de paseo Mire, Pepe, yo estoy segura Que si ella le toma un poquito más de confianza Se va feliz con usted para España No sé, pausante No, pues, claro que sí Vea Cayo Yo sé que usted está dudando un poco Porque, pues, seguramente ella le ha contado algo, pues De ella y Abel, ¿no es cierto? ¿No es cierto que sí? Ellos se quieren mucho No, 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 seguro que no Eh, no, sí Yo conozco muchísimo a Abel Eh, mire, yo los he dejado que sean amigos Que se vean Porque como Abel es como un niño chiquito Pero, no Eso es un capricho Porque ella canta bonito Y todas esas cosas Pero le aseguro que en poquito tiempo Ni la voltea a mirar Y eso sería muy duro para su hija Si llega a enamorarse de Abel ¿Y si no es un capricho? No, sí, es un capricho O sea, es que usted no se ha dado cuenta, Pepe Ellos son tan distintos Además, pues, mientras Abel Siga siendo mi esposo, no puede No, es que Abel No está pensando en nada serio con ella No, no, no puede Vea, Pepe Lo mejor que usted puede hacer Por su hija Es llevársela bien lejos Para que se olvide de Abel para siempre Quieto amor Quieta Margarita Quieto amor Quieta Margarita 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 ¡Gracias!